¡Je! ¡Te lo vas a pasar mejor que en toda tu vida! Todo solo por diez pavos. ¡Venga! ¿Pero qué haces? No tengo manos. A ver, Gumball, ¿a qué viene todo esto? Ay, Arthur, ¿a quién quiero engañar? No me lo estoy pasando tan bien como parece. Solo pienso en Darwin. Ve con él. Tu mejor amigo va a jugar a un videojuego con alguien rico, fuerte, multicolor y que sabe escuchar. No volverá a jugar contigo nunca más. Serán mejores amigos y yo solo seré un recuerdo. Tengo que recuperar a mi mejor amigo. Pero ya es tarde. Tío, nunca es tarde para la amistad. ¡Sí! ¡Jamás te olvidaré, Adam! ¡Andrew! ¡Alice! Eh, niña, porfa, préstame la bici. Voy a perder a mi mejor amigo. Vale. Cincuenta pavos. Ay, veinte pavos. Setenta. ¡Ay! ¡Apártate! No puedo. ¡Apártate! ¡Soy una pared! Tío, ¿a qué vienen tantos gritos? ¡Apártate! ¡Eh, chaval! ¡No puedes ir por ahí! ¡No hay tiempo! Ojalá hubiera hecho caso a ese tiro. ¡No! Siento como que me falta algo. ¿Que te falta algo? ¿El qué? Va, da igual. Ya se me ha olvidado. ¡Por el poder de la amistad! ¡Qué mal! ¡Malditos! ¡Todo por esas malditas hormigas y esa maldita galleta! ¡Es todo culpa suya! ¡Mírame! ¡Soy una hormiga! ¡No, no, 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 no! ¡Malditas! ¡Malditas hormigas! ¡Uy! ¡He llegado arriba! ¡Yupi! ¡Yujú! ¡Voy a por ti, colega! ¡Ay! ¡Y Darwin! ¡Y Darwin! ¡¿Qué has hecho con mi amigo?! Eh... está en el jardín, creo. ¡Gumbo! ¡Tío! ¡Que estoy fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Cómo has podido irte a jugar videojuegos con Tobías! ¡Pero tú has jugado al atrévete con otro! ¡Pero no ha significado nada! ¡Adam ni siquiera me cae bien! ¡Alex! ¡Va! ¿Qué más da? ¿Mejores amigos? ¡Para siempre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Haha!